Compañeros, vais a conocer a la cobra, ¿sabéis cuál es? ¿Ah? La cobra, a ver, Zoco, ¿no le podéis poner? O sea, que el avispa siempre vence a la cobra Pero no le podéis poner un nombre a la moto que no está tuneada Ya no, ya no vais a enterar de quién es la sombrana en la moto Pero la mía sí que está tuneada, eh, compañero ¿Os deja tuneadas? A mí no me deja sacar tuneadas A mí sí, míralo Pues a mí no me deja, está en mi batirrosa tuneada de toda la vida No te veo tampoco, tampoco sé dónde está Rubenillo, o sea ¡Eh, eh! Que estamos en el casino Compañeros, estamos en, no, eso no es tuneado Estamos en el casino, no, esto es el hipódromo barra casino Sí, pero mira, casino Casino, casi que no, la batí, sombra negra Venga, hasta luego, eh A Zoco aéreamente No, 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 que hay ahí Lo sabía Me feo para hacerlo bien Eh, que me lo he cargado a Zoco Tú, 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 ¿cómo que la meta está ahí al lado? Sí, 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 como lo ves, eh Venga, me muero aquí, tío Ojo Vale, vamos No, tío, le voy a comer el rebufo y me voy a pasar Vamos No, si no se llega, eh, así que Me voy a pasar, espérate, compañero Come, come rebufo, come rebufo, eh Sí, me voy a comer para ponerme aquí grande Come, come, Zoco, come Vamos Ojo, atención, que me lo he pasado, estoy arriba Sí, hay que pasar ese mogollón, eh No hay ningún punto en medio, eh Hay que hacerlo del tiron Flipa, eh Vale, 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 vale Vale, lo tengo, lo tengo O sea, me encanta llegar y rebotar Así me encanta Esto es complicado, eh La dificultad que está en que como la cades Tienes que empezar de cero Escucha, he ido a saltar y en la rampa esa Me ha echado la moto para afuera Eh, hostia, pues eso hay que tener cuidado que también pasa, ¿vale? Hostia, y ahora me vienen Ahi, Magandi, vale Va, 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 va Por favor, no la cagues, Flo La estás consiguiendo, Flo Mamando Sí Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver O sea, no veáis lo que hay que hacer para pillar el punto O sea, hay que ser aquí Medio Jesucristo, medio Spiderman No Y no llego Vale, vale, vale Vale, vale ¿La has pillado tú, Flo? Dime que llegas, Flo No, no, en el punto no estoy ni de broma En el punto no estoy ni de broma Anda que como tengas que empezar desde cero Es que mirad el minimapa, no estoy ni a mitad del camino, tío O sea, es bestial Y no me he caído ni una vez, eh Vamooos y no llego Sube, 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 vale, vale, vale Flow, así sí, así sí, así sí Vale, estoy aquí, estoy aquí, compañero Ya te veo el pie Estoy muy nervio, muy nervio, no me salen las palabras Vamos Flowey, te veo el pie, nervoso Y me he quedado sin batería Vamooos, sí No pasó del primero, tío Mirando aquí lo que hay que hacer Nada, a la meta Es decir, es que flipas, es que flipas Nooo, ostia Ostia, no, no, no Estaba cerquísima mía, no? Estaba ahí, tío, estaba en la última La última, yo no sé ni en la última La última que llegaba a ti Ah, vale, vale, o sea que quieres llegar a mí Casi me caigo para atrás por mirar a la cámara Vale, vale, vamos, vamos, vamos Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso El punto, el punto Y... Abajo Chaval He pillado la meta sin querer, vamos Vamos, tío Eh, Zoco, en cuanto pillas el primer punto He solto al mando y directamente A la meta Pero escúchame, te digo una cosa, es complicado que flipas, eh Sí, 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 porque mira Fíjate ahora Vale, vamos Por cierto, Zoco, un consejo, caballito en las rampas Ya Ya, ya, sí, yo ya lo sé, el problema es que no me estaba llegando ninguna vez Y me voy para al lado A ver, voy a ver la cámara de Rubenillo Un ratito Vamos Parece que no, pero... Más que complicado, la tensión Se me ha disparado Se me ha disparado A kilómetros Vale, vale, vale Lo he tenido cerquita, tío, tengo que llegar otra vez Vale, Rubenillo vas bien, eh Vas muy bien, te pasas, te pasas ¡Dios! ¿Dónde vas? Rubenillo se la juega, se la juega Hombre, compañero, ¿tú qué te has pensado? ¡Acelera, tope! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Con quién te has pensado que estás hablando, compañero? ¡Vamos, vamos, vamos! Te pasas, aquí hay que tener cuidado, Ruben, te lo digo ya poco a poco Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Es imposible hacer esa cagada, tío! Eh, pero, ¿y con el estilo que he llegado hasta esa cagada que...? Es que el estilo era bueno, Ruben, pero joder ¿Y si me llega a salir bien qué? ¿No has visto tantas cosas en tú? Te hago la ola con la bolsa escrotal Si me llega a salir bien, chaval, lo flipas Pero, pero, o sea, es que has hecho un vacío, ¿sabes? No, no, y todavía sigo en ello, eh Del tiro La caída ha sido como cuando vas andando por una escalera, piensas que sigue habiendo escaleras Si no hay, y te la pegas, pues eso ¡Ahí no llego! Ahí tenías que verte frenado No, ahí lo que pasa es que he ido un poco más lento de la cuenta Madre mía, tío Madre mía, tío Es que es flipante, es que es flipante O sea, el vacío que acaba de marcarse Es que es flipante Y de eso de estas veces que dices Ah, muy bien, buena moto, sí señor Llega donde yo quiero y esas cosas Vamos Tú ves levantando ahí ya la rueda Y por cierto, Zoco Cuéntame más ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Voy bien, voy, voy, voy Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, voy Abriendo containers, pero eh Eh con estilo Abriendo containers en 2.0 Mira una rabia, tío Que me he quedado antes ahí al lado, tío, tuya Hay gente que abre suministros, hay gente que abre containers, ¿sabes? Ahí estamos Vamos Zoco, muy buena esa muerta ahí arriba No, tu moto de mierda, tío, Zoco Qué putada casi lo sacas, chaval La puta moto del Zoco, tío Qué putada que no hubiera pasado eso A ver, Rubenillo no puede conseguir, eh, todavía Yo hasta que no tire de Epi, que me lo pase así del tirón O sea, que nos puede dar Oh, sí, nos puede dar No, no, míralo, sí Todavía Rubenillo no se lo ha pasado Vale, atención que esta puede ser buena, el puesto de fruta Vamos, chaval Como tira de Epica Vale, este es el último, Ruben, si haces este bien Ya termina la carrera ¡Woohoo! ¡Otío, tío, tío, tío! ¡Otío, tío, tío, tío! ¡Otío, tío, tío! Y la termino, la has terminado Y se mata al final, pero ojo Has pillado el punto Eh, te digo una cosa Rubenillo, me quito los cascos ante ti, mira Lo sé, lo sé Me he quitado el headset ante ti, pero ¿dónde vas? Ah, va, hombre, he tocado observar a Zoco, por favor Voy a ponerme Franco tirado, porque si no me da que no lo voy a ver Busca sacar el RPG, ¿no? A ver, cuando esté llegando a la meta Efectivamente, míralo A ver, estoy mirando, tío Sabes que si me matan, dejas de ser mi amigo, ¿no? A ver, yo voy a ver la cámara de Zoco A ver si muere así, por casualidad Muerte espontánea, ¿sabes? Yo lo voy a mirar, a ver Imaginas que muere espontáneamente Zoco ¿Ha salido ese tiro? No, no he escuchado nada ¡Eh, que se me ha desconectado el mando! Me he cagado la puta ¿Te ha quedado sin pilas? Sí, me he quedado sin batería, sí El mío también está a punto, tío A ver, a ver, a ver A ver si se lo va a pasar justo ahora, que estoy cargando el puto mando Lo que sabe que como, como me mata antes de llegar Sabe que va a haber un... Zoco se lo pasa y... ¡Meta, Zoco! ¡Que estoy recargando esto! No, 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 no Acaba de hacer un NF bien bonito ¿Qué? Ah, no, ¿qué dices? Vamos a ver ¿Dónde está Zoco? A ver si... ¡Vamos! Vale, Zoco, si es que no sé lo que has hecho antes Estabas casi, casi, casi ya Tío, no te veo Es que no hace caballito Zoco en la rampa Así que sí lo hago, sí lo hago En mi cámara parece que no, pero qué haces tío, se mete dentro de un puerto No, 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 no No te veo, tío, Zoco ¿Qué te está pasando Zoco? O sea... Te ha chapado la moto y te has muerto Sí, 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 pero es que me he metido entre medio de las cajas y me ha chapado abajo Yo lo que he visto ha sido que te ha caído la moto encima y has muerto Tal cual Vale, vale, a ver si le puedo pegar un tiraco A ver si le puedo pegar un tiraco, eh No, 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 que no sea que como me mate Va a tener un enemigo para todas las carreras A partir de ahora Lo que pasa es que justo donde estás Y fuerte enemigo Ahí, o sea, veo el terreno pero a ti no te veo O es que es más para abajo Ah, no, no, es que es más para abajo No, tío, mira Ah, vale, ya te veo, ya te veo, vale, vale, vale Te recuerdo, doble tiro, eh, en la cabeza y en el pecho Vale Así, papá Voy disparando ya para que el tiro llegue Y saben cuando salte Y cuando vaya llegando aquí ya se ha caducado la bala y todo Claro Vale, Zoco ¿Te imaginas que estás a punto de llegar y mueres por una bala? Eh, sabe que dejo de ser su amigo Pero da igual El caso es que vas a morir Otra vez del mismo sitio, Zoco, tío Por favor Aguanta, mira, mira, mira ¿Qué haces ahí dentro? Intentado salir aferrándome aquí a la vida Cerrado, tío Cerrado, tío Tú teletransportaste a la moto, usa un glitch Ahí estamos Usa un glitch, ¿sabes? La he usado, la he usado ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fuerte ha salido! Por favor Vale, 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 por favor Vale Píllalo bien esto, hazlo bien y tendrás tu recompensa Sube, Zoco What? Ah, no le he disparado Vale, vale Eh, ahora es, todo el rato, hacia atrás y hacia delante Escúchame, Rubinillo, como lo mates ahora Me dejó de ser su amigo Vamos, vamos Es que no tengo ni palabras para lo que te haría ¡Ah! Aquí, Zoco, tienes que ir poco a poco, pero fuerte a fuerte, ¿entiendes? Vale, muy buena esa No, la has cagado ¡Oh! ¡Atención, que no la has cagado! Vale, Zoco, Zoco, a ver Escúchame, te voy a decir una cosa para que te tranquilices, no te pongas nervioso, ¿vale? Esta rampa es la última, después ya está la que lleva al punto Así que si haces esta bien, tienes el 90% de la carrera hecha Cécate el sudor Dame un segundo, que estoy recargando, dame un segundo, que estoy recargando ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Mira, se me ha pasado! ¡Zoco, que lo tienes! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, Zoco Ahora es ¿Dónde está? No tienes que hacer nada, todo el reto es la rampa, un poquito de caballito y tienes el punto, ¿vale? ¿Vamos? ¿Vamos, Zoco? ¿Vas a morir por una bala de Rubinillo? Y... muerta Zoco ¡Atención, que Zoco! ¡No, no, no! ¡No le veo! ¡Te gana, te gana! ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Cabrón! ¡Jajaja! 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 ¿Doco, qué quieres decir a la cámara? Tirado de épica, rebotando balas en las ruedas, esquivado... Rebotando balas, esti... Es que había una que juraría que te había dado, tío Es una cosa es que has terminado en nueve minutos y pico y yo en dos si no pasa nada El caso es que ha estado ética También es verdad es verdad y reconozco lo